Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¿Los cronistas de Momo? ¡Ja! ¡Anda! ¡Déjate mi amor! ¡Gracias! ¿Seguimos? Acá, Aina, la Panda Noel Nuevos presentes Ay, estoy contenta, la verdad Super guau Bueno, suena alegre ¿Estás nerviosa? No, yo no tengo Hasta ahora no tengo nada de nervios A darla con todas, chicas Bueno, genial, muchas gracias ¿Vos cómo estás? Yo como estoy, yo estoy nerviosa Bastante... Estoy más nerviosa que la primera rueda igual Pero no siento con confianza Hay gente que está acá Maxi, Lucre y Mai Están en su segunda y última rueda Así que... Que los amo muchísimo Y que lo disfruten Y que todos... Los veo bastante tranquilos Así que... Con buenas energías Bien, gracias Si estás pensando en hacer un regalo O buscas insumos para tu emprendimiento O espectáculo Regalos y más Lo tiene en el Centro de Montevideo ¿Quieres formar parte de Radiarte? ¿Quieres tener tu propio programa? Contáctate con nosotros Tenemos una propuesta para ti 095 11 75 49 Yo te llevo El servicio de traslados de una vueltita por el mundo Seguro, económico Y pensado especialmente para mujeres Olvídate de las aplicaciones de viaje Las largas esperas Las cancelaciones O los precios inesperados Si precisás moverte desde Montevideo Contá con el servicio de traslado Yo te llevo de una vueltita por el mundo Bien fuerte el aplauso Para recibir humoristas ¡Frenesí! Rezó 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 ¿Esto es plagio? ¿Qué va a ser plagio? Rezó 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 Los temporales, los carnavales, toda la vida hay por venir Vienen sanando Nueva York, existiendo para cantar Y pluma al disfraz de neón, viajar y lejano Un tablón, un tambor, artillera Reclando la inspiración, tocar marcha, bocinazón Fuerte ni brillo, soma en el color Función, la atención, una historia, la canción Enciendiendose, esta vez, solo público, la presentación Si sos mitujo, perdona, nos destrozamos este tema Con amor, porque la burla es oír Bravo, 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 maravilloso En hacer un espectáculo bizarro ¿Quién les dice que eso es divertido? ¿No es más fácil hacer un espectáculo normal? ¿Un par de chistes de gula, un par de merengues y una historia con un final feliz? No, pero sos muy básica para entenderlo ¡Chan! ¿Perdón? ¡Chan! ¡Vamos todos! ¡Sikiriquitum! 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 ¿Ya está? ¿Y vos quién sos? ¡La profe de Zumba! ¿Para qué queremos una profe de Zumba? Para la escena del Zumba ¿Hay escena de Zumba? ¡Superan todos mis límites! ¡Cinco, seis, siete! Acá llega la gente y se prepara El público se para Que se escuchen las palmas Una historia de De Bizarrolandia Créeme que es bizarra Quédate a escucharla Me guardo tu aplauso y tu recuerdo La foto de este encuentro Para nunca olvidarla Un frenesí Con bizarra Llegan Vuelven a conquistar O capas en volarte Eso fíjate vos Dale Pidame una sonrisita No te pongas hostiva Al menos por como bailan Un frenesí Con bizarra Un frenesí Con bizarra Pará ¿Cómo que sigue la letra? A mí no me la dieron Ay, bueno, mirá El celular, toca el autocorrector Las palabras se anotan Me las decís Yo te las vuelvo a decir Mirá, te voy a salvar Bueno, el público Quiero tres palabras Hipopótamo Iguana Iguana y heladera Escucha, me voy a mandar Alto rap, eh Escucha, escucha Pará, 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 pará Iguana Pará, pará, pará Pará, pará Heladera Pará, pará, pará Pará, pará Arcobinis Pará, pará Siento Y el martes en la noche Del mercores en la noche En la ciudad del sur Del canario Y después del ensayo Después de los partidos En la marcha del líder La capitán El palacio El palacio Que no fue El primer ¿Podés decir cosas que tengan coherencia? Me lo dices vos Bueno, pero no te pasa nada Conectar las palabritas, amiga La última cantá la primer parte La de llegan vuelven a conquistarte Bueno, saluda a tus familias Acá no pasa nada, saluda Hola, hola, mamá, hola Dale, saluda, sonríe y canta bien Dale, tal vez podés Dale, ahora Palma Llegan vuelven a conquistarte O capasen volarte Eso, fíjate vos Dale, tirame una sonrisita No te pongas sortiva Al menos por cómo bailan Para la próxima presenta de la letra Dale, dale, dale Cuenta la historia que pisa Holandia Habitaron seres muy extraños No seres sin ninguna clase De tabúes o regatos Y seres que hoy Protagonizan esta historia Por esta historia Una historia tan atrapante como No estoy en edad De que me pongas a bailar y después a actuar Te animas a seguir ¡Gracias! 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 Pachela. No nos escribe Pachela, Nabo. Pero si decís eso, quedamos bien. Bueno. Textos, Pachela. Coreografía, Fabián Show. Arreglos corales, Fabián Palito. Puesta en escena, como no encontramos otro Fabián, trajimos a Mir. Vestuario, Carolina Cose. Nombre del espectáculo, Las Mamis de Timothy. A nacimientos al jurado. Porque nos conviene. Y a las familias que no vienen nunca. Pero hoy, vinieron a sacarse una foto con Pizarrap. Hoy. ¿Qué he hecho se me pasó? Lamentamos informarles que Pizarrap no se estará haciendo presente en la noche de hoy. Se abre el telón. Y aquí llega... ¡Revista Frenetis! ¡Dispuera! 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 ¡Ay no! ¡Yo no quiero! ¡No! ¡No! Cuenta la historia que me hizo a Rolanda. Ruido de viento. No, lo que está entre paréntesis. No tenés que decirlo. ¿Y entonces cómo hago? Y hace el ruido. Habitaron seres muy extraños. ¡Cucú! 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 ¡Mía, mía! ¡Ah! Sigo con lo que estaba. Alguien que la saque. Cuenta la historia. Que hubo un solo superviviente. ¡Oh! ¡Oh! Un bizarrá. Yo soy la principal de tu la secundaria. Yo soy la principal de esta secundaria. Yo soy la capitola de la secretaria. No está a nivel para ser más bizarria. Sabía nada. Cuenta la historia. Que bizarria ha bizarriado. Cuánto espacio ha tocado. Que no hay quien se resista a su poder de bizarración. Que ha causado sucesos tales como... Que las letristas tuvieran que pensar un ejemplo y no lo hicieran. O como... ¡Chan, chan, chan! Puntaje de uno en carnaval de las promesas. No hubiese sabido que hacía un pip durante todo ese diálogo. Este año nuestro espectáculo se llama Bizarro. ¿Tan pero tan bizarro? ¿Que se irán de aquí sin saber si le gustó o no? Bizarro como desfila por 18 de julio sin luz de mis días. Pero más bizarro que nuestro espectáculo es que los adultos no se encuentran que los dueños de esta fiesta somos nosotros. Che, perdón que interrumpa, pero tengo una pregunta seria para hacerles. ¿Qué hace el ahí parado? Lo que pasa es que el jurado de la devolución del año pasado nos dijo que tengamos en cuenta que menos es más. Y... Menos es más. Este año nuestro espectáculo es de lo bizarro como en los conjuntos que solo buscan componentes varones. Bueno, bizarro como en los conjuntos que pueden a las chiquitas dar ternura. ¡Otra vez! 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 ¿Qué haces con eso? ¿Qué? Y bueno, lo traigo porque viste que están dando medio mal el audio, entonces bueno, lo traigo ahí como para que esté. Bueno, pará. Ahora sí me toca a mí, ¿verdad? ¡Cinco, seis, siete! ¿Qué? No, no, Maya. Para, para, todavía no va tu escena. Anda para afuera que cuando te toques te llamamos. ¡Que suene! ¡Ring! Anda, anda. Este año nuestro espectáculo será tan, pero tan bizarro como las madres y las padres de carnaval de las promesas. ¡Qué lindo lugar! Sí, tiene humedad, pero dicen que los hongos en verano desaparecen. ¿Qué? En verano tengo que seguir viniendo a los ensayos. ¡Ay, no! Pero yo no puedo ver más hongos. ¿Y qué parodia hacen? Es la primera vez que lo traigo a esto de la murga. No hacemos murga. No hacemos parodia. Somos humoristas. ¿Nadie te ha explicado cómo es esto? Mirá, yo te explico. Ensayamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Bueno, por lo menos tenemos libre los fines de semana. No, los hongos tenemos taller de vestuario de escenografía y ventas económicas. Y los domingos tenemos 15 festivales. Uno en Punta de Rieles. Luego vamos a Manga. Después tenemos por el Prado. De ahí al Paso de la Arena. Y ver si nos confirman. Uno en mi barrio, en el Villa Española. ¡Qué lindo bailan! Ay, gorda, vos viste. La que está en primera fila es la mía. Va a la escuela de Mir. La mía también va a la escuela. ¿A la de Mir? No, a la escuela. Están tercer años, aquella la de allá. Ay, pero qué linda. Es la que comparte primera fila con la mía, me imagino. No, no. Más atrás. ¿La que está en segunda fila, coloradita? No, más atrás. La grandota que está en tercera, me imagino. Igual mirá que es divina, ¿eh? Hermosa te salió la nena. No, la que está allá atrás paradita en la puerta del baño. Va, en realidad ella no canta, no baila ni actúa. Pero tengo un camión para llevar las cosas al teatro. Ay, pero qué linda que queda paradita al lado del baño. Qué porte, qué elegancia. Se ve que nació para esto. Y cómo la quieren todos sus compañeritos. Pero si está sola. Ay, babies. Júntense con la compañera nueva. Guten Tag. Soy Gutt, la coctinadora. Mañana te toca a vos traer la comida para la cantina. Gente linda, les cuento. Los ven a ir a todos al grupo de WhatsApp. Es solo para leer. No pueden escribir en él. O solo para información importante. En Guapa hay ofertas. Dos por uno. Tengo calzas para vender. ¿Vos sabías que ella vende calzas? ¿No? Bueno, entonces para mí eso es información importante. Y te pido que nadie se desubique. El grupo es algo serio y muy importante. ¿Qué? ¿A Miguel va a hacer ese papel? Después te preguntás por qué quedamos últimos, ¿eh? ¿Pero por qué juntos se casa a mi hija y pones a la maite? ¿Vos no ves que no le da? Si sube, no baja y no tiene la agilidad de mi nena. Victoria, móvete más. Si ya la nena es adelante. Pero no puede ser tan duro, mijo. Callitata, si no pasa nada a nadie. Gente. Gente. En las monitoras. Bien, Fran, sos una genia. Ja, ja, qué graciosa. No llores, mi amor. Si ese papel es para vos, ya te va a tocar otro. Esto es un grupo y hay que compartir, no competir. Y respetar al otro. Amores míos, pero qué lindo bailan. Curistes, diviértanse. Eso es lo que más importa. Su felicidad es lo primero. Sí, claro. Nosotras los traemos a los ensayos. Nos redivertimos esperándolos. Si igual no teníamos nada más para hacer. Ay, bueno, gordos, no importa, no importa. Vamos a cerrar todos los ojitos. Nos vamos a tomar de la mano y vamos a respirar. Vamos a exhalar. Y vamos a sentir como el sol recorre nuestro cuerpo y nuestra cara. Y sentimos paz y amor. Bienvenidos a todos los papás nuevos y a los viejos. Vayan pagando las cuotas. Para nosotros lo más importante es... Chicas, ¿qué está pasando? Los rupetes. Que no haya rupetes. No, nada. Que les estaba diciendo a ella que mi hija de ninguna manera va a usar esto. Es azul, amarillo, verde y rojo. Estas tiras no miden lo mismo. Es amarillo no es amarillo azul como mi hija. Pero es el traje de despedida que van a usar todos los chicos. ¿Traje de despedida? De despedida tendría que ser la vestuarista. ¿A usted parece que mi hija va a usar esto? La idea era usar un traje con telas colgando. ¿Trajes con telas colgando? Más bien parecen trapos colgando. Deja, yo me lo llevo para acá y se lo termino ya. ¿En la revista? Para cada cuatro mil de traje. Sin chistar. Yo también subía con trapitos colgando. Pero bueno, era la revista. Ay, sí. Yo me acuerdo cuando estaba en una revista muy importante. La cual no voy a decir cuál es. Luli, bájate de ahí y vamos a sellar. ¿En qué estaba? Las cuotas. Estabas hablando de las cuotas. No, no. Estabas hablando que lo más importante para nosotros es... ¡No! ¡No me quieren dejar esa llave! ¿Qué? 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 ¿Por qué la compañerita no puede ensayar? Vamos a hablar, chiquilines. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Nueve. Oh, bueno. Entonces tienes para nueve años de... No puedo, tengo ensayo. Divertidísimo. Tanto, pero tengo otra de cinco. Bueno, entonces tienes para trece. Sin cumple, ni viajes, ni reuniones familiares. Chablas termas, Buenos Aires, el chui. Los asados de los domingos. Y bueno, todo sea por las bendis. Hola, somos de Ampupe. Ampupe. Asociación de Madres y Padres unidos por los ensayos. Hoy hace cinco ensayos que no nos quejamos si sonreímos. Hola, soy Katia. Ay, lo diente postizo. Bueno, soy Katia. Y hace cinco ensayos que no miro para afuera, pensando que puedo estar haciendo otra cosa. Ahora me toca a mí. Hola, soy la directora de Ampupe. Mi nombre es Sandra. Hoy hace diez ensayos que no me aburro. Y es más, ayer me reí de chistes y pensé que bailaban lindo. No, no debemos de caer. Todos disfrutamos los ensayos. Comparto con mis hijos este momento hermoso. Alabado sea Dios, Momo. Hola, es la primera vez que tenemos a los nenes a esto de los ensayos. Soy Paola. Y yo Marcela. Mmm, bienvenidas. Como si padres y madres de Carnaval de las Promesas simulan no disfrutar los ensayos. No fuera lo suficientemente bizarro, extraemos algo todavía mejor. Este año nuestro espectáculo será tan, pero tan bizarro. Como los componentes de Carnaval de las Promesas, que se abrazan en el pedrebuyó. Pero se tiran con de todo por Twitter. Este es un conjunto que acaba de ganar el primer premio. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Este es otro conjunto. Te lees más categoría que aspirás a salir campeón. Pero no, en Twitter. Otro año más que nos matan. Esto no estaban para ganar ni a palo. Todos los años acomodados. Llega en el club de tu conjunto amigo. ¡Amiga! ¡Felicitaciones! ¡Más que merecido! ¡Pan! ¡Ay, amiga! ¡Qué lindo que hayan venido! ¡Qué mal que haya salido en cuartos! ¡Cuartos! Estaba en Panamá, son cuartos. ¡Ché, amiga! ¡Sacame una fotito para el Instagram! ¡Hashtag somos todas amigas! ¡Hashtag con vos! ¡Yo ya gané! ¡Hashtag esto es promesas! Mientras tanto, de nuevo en Twitter. Subo una foto con ella y en el festival de la corneta me dijo que no se la bancaba. ¡Ganan ni festejan! ¡Se lo remerecen! ¡Se reía todo el teatro de verano! ¡Todos los chistes fueron goles! ¿Cómo van a ganar un conjunto al que no se reían ni ellos mismos? ¡Hotel cinco estrellas! ¡Cuartos cómodos y calentitos! ¡Helicción! ¡Dale! ¡Pestejen que el año que viene veremos! ¡Y miren esto! ¡Esperen! ¡Ya que apareció la foto todos juntos! ¡Esto es el espíritu de promesas! ¡Todos juntitos y sin rivalidades! ¡Cuac! Salimos vestidos con trapos Nos reímos de nuestros propios padres Tenemos una cabina de DJ en el medio de la escena Plagiamos una de las mejores presentaciones de Murga de los últimos años Cantamos una presenta con la letra en base del autocorrector del celular Y encima criticamos al carnaval de las promesas ¿Qué es lo que sigue? ¿Que tráigan a Fabián Palito a cantar un tema? ¡Buenas noches Antena Vena! ¡Oh! ¡Llegó Fabián Palito! Si esta noche esperas un temón Este es el indicado Porque conmigo llegó el sabor Y lo baila conmigo el teatro Si esta noche esperas un temón Este es el indicado Porque conmigo llegó el sabor Y lo baila conmigo el teatro El sabor de los trenes Muchos quieren pero pocos pueden Goza a la gente que baila este tema y lo sientes El sabor de los trenes El sabor de los trenes Muchos quieren pero pocos pueden Goza a la gente que baila este tema y lo sientes Bueno, ahora quiero que se paren todos a bailar con nosotros Párense Pido a Lube, platea Lube, platea, por favor Párense a bailar con nosotros Párense, párense Bueno, les vamos a pasar una corio Dice más o menos así Dice así Mano, 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 mano Me voy Vuelvo Paso, giro Limpia parabrisas Limpia parabrisas Mano, 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 mano Me voy Vuelvo Paso, giro Limpia parabrisas Limpia parabrisas Bueno, ahora los quiero ver a todos bailar ¿Eh? Ta, ta, ta Palmas Los quiero ver a todos bailar Dale que va Los quiero ver a todos bailar Va, va, va Los frenes El sabor de los frenes Muchos quieren pero pocos pueden Goza a la gente que baila este tema y lo sientes Los frenes El sabor de los frenes Muchos quieren pero pocos pueden Goza a la gente que baila este tema y lo sientes Los frenes El sabor de los frenes Muchos quieren pero pocos pueden Goza a la gente que baila este tema y lo sientes Los frenes El sabor de los frenes Muchos quieren pero pocos pueden Goza a la gente que baila este tema y lo sientes Los frenes Y después de estos niveles de intensidad Tuvimos que bajar un poco A tierra la situación Es por eso que haremos un viaje al futuro Con nuestros componentes del último año Maya, Lucre y Maxi Recordando aquellos carnavales Bizarros Las promesas En 2074 Perdónenme Ay, con que entusiasmo vivíamos aquellas días al teatro Al canario y a los desfiles con las promesas Pero claro Como si fuera hoy me acuerdo cuando los directores se enojaban porque los padres de los conjuntos invitados al feste entraban de garrón Y si Maxi, si no te compraban ni una sola torta frita y para que te compren un solo chocobingo tenías que hablar más Y se acuerdan cuando los coreógrafos para que nos viera el jurado el día que subíamos al teatro al canario nos decían Chicos, chicas, no se olviden de calentar Y nuestro calentamiento consistía en hacer tiktoks Año a año no podía faltar el chiste que para comprar un pancho en el pedregullo tenía que hacer préstamo bancario Y se acuerdan en aquellos años cuando el sonido del teatro de verano andaba para él ¿Y qué año fue eso? Si eso pasaba a todos los... ¿Y se acuerdan cuando en esa época todavía naturalizábamos los malos tratos de los adultos responsables hacia los componentes? Qué suerte que las cosas cambiaron Y en los encuentros evaluatorios, antes de cantar la despedida, se paraban adelante los micrófonos y decían Si te quedaste con ganas de saber cómo termina nuestro espectáculo, los esperamos a todos en la primera rueda en el teatro de verano Sí, parecía que les escribía el mismo letrista a todos los conjuntos Y los grupos de WhatsApp de papis, eso eran grupos, ¿eh? Reenviaban chistes, videos, fotos, memes Eso sí, cuando la directora mandaba Mami, papi, ¿quién está para cargar la escenografía hoy? Hola, ¿hay alguien? Hola ¿Y se acuerdan cuando en esa época ni pelota le daban al carnaval de las promesas? ¿Y qué cambió en eso, Maya? Estás loca, Lucre La otra vez estaba ojeando el Twitter y me apareció un tuit viejo, viejo, viejo que decía Humorista frenesí, estéticamente precioso, pero lejos de hacer reír Si te querés reír, ¡qué esperes! Y yo, que aquella mañana de reconocimiento no pude ir Porque una tía que estaba de vacaciones me pidió que le fuera a regar los helechos de su terraza Maxi, podías ir después Sí, Maya, pero no es helecho No puedo olvidar tampoco cuando Claudia decía ¡Despedimos a parodistico, humorista! No, 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 no era eso, no, no, no Chicos, chicas, por favor respeten a sus compañeros que el día de mañana son ustedes los que van a estar acá arriba Y alguien le gritaba Yo también los amo, pero por favor respeten a sus compañeros ¿Qué recuerdos, eh? Nunca me voy a olvidar de aquella escena tan bizarra de cuando éramos parte de los chiquitos ¿Tienen libros para cansancio? Sí, pero se agotaron Dicen que vos sos fanática de la informática, ¿eso es verdad? Sí, más o menos Mi amigo Tauco estaba triste Pobre, ¿qué hiciste? Lo animé A mí me decían que soy una niña saludable Ah, ¿te gusta comer bien? No, porque todos me saludan Las milanesas de carne son go Pero las milanesas de pollo son supremas Dale, vení, vení, botija, dale, vení Vení, ayúdame a ir hasta allá, dale, que me tengo que cambiar para la despedida Los chiquines también, antes que se nos prenda la roja Amor, adulto, no a dejar de ser de vieja, déjésel de ador Porque ahora traemos un momento muchísimo más bizarro Que adolescentes haciendo de viejos Les traemos el típico lento que hacen todos los conjuntos Pero nosotros sí tenemos el porqué Como suena la cosa y la cosa suena rap Entran a bailar Y un 5, 6, 7, oh Empiecen a bailar La gente tiene que llorar Mientras uno sube la pierna hasta la cabeza, papá Y una se toca el corazón Y el otro se tira al suelo Ahora hay que emocionar Lloren más Que si no el vento no sirve Por favor lloren de una vez Que es el fin de la canción Por favor Llega hacia su fin Un espectáculo que nos ha dejado grandes enseñanzas Cómo valorar la diversidad de ideas No juzgar jamás el espíritu creativo Y creer que juntos y juntas Todo lo podemos Llegó diciembre Hoy es un día de disfrute De sueños cumplidos De abrazo de despedida De sonrisas Esta barra de niños Niñas Adolescentes Familia Amigas y amigos Creen un objetivo en común Por eso estamos hoy acá Para perseguir nuestro objetivo Dejar el alma en cada canción Entregarles nuestro cariño Más sincero Y dejar una huella La vida de cada una de las personas Que se nos crucen el camino Por eso hoy prometemos volver a todos aquellos que se volvieron parte de este mundo Esta casa Esta casa Esta red Y eligieron a promesas En nuestro caso Frenesí Como su amor Visá Dalos play a nuestro último tema La despedida En el adiós Yo te diré Que mi promesa Es devolver Porque sos mi casa Mi mundo Y mi red Frenesí Vos sos Mi amor Un momento Para decirte que te quiero Para que sepas lo que llevo dentro Para dejarte todo mi corazón Un momento Para soñar con diez mil carnavales Para saber que todo va de mi mano Y no imagino vivirlo sin vos Porque vos todas esas cosas Que nos definen Sos amor, pasión, locura Sos el tiempo que elijo regalarte Y los sueños que me hiciste cumplir Vos sos unión Sos familia Diversión y alegría Compañerismo, recuerdo, ilusión Sos el motor de tantas amistades Mi corazón bien grande Que me llevo en el recuerdo Y me acompañan a escribir Esta historia En el adiós Yo te diré Que mi promesa es devolver Porque soy mi casa Mi mundo y mi red Frenes y vos sos mi amor ¿Volver? Yo te diré No me gustó Yo te diré Música Un momento para decirte que te quiero Para que sepas lo que llevo dentro Para dejarte todo mi corazón Un momento para soñar con el mil carnavales Para saber que en todo va de... Si estás pensando en hacer un regalo O buscas insumos para tu emprendimiento o espectáculo Regalos y más lo tiene en el Centro de Montevideo Música ¿Quieres formar parte de Radiarte? ¿Quieres tener tu propio programa? Contáctate con nosotros Tenemos una propuesta para ti 095 11 75 49 Música Yo te llevo El servicio de traslados de una vueltita por el mundo Seguro, económico Y pensado especialmente para mujeres Olvídate de las aplicaciones de viaje Las largas esperas Las cancelaciones O los precios inesperados Si precisás moverte desde Montevideo Contá con el servicio de traslado Yo te llevo de una vueltita por el mundo Un momento para decirte que te quiero Para que sepas lo que llevo dentro Para dejarte todo mi corazón Un momento para soñar con diez mil carnavales Para saber que todo va de mi mano Y no imagino vivirlo sin vos Porque vos todas esas cosas Si estás pensando en hacer un regalo O buscas insumos para tu emprendimiento o espectáculo Regalos y más Lo tiene en el Centro de Montevideo ¿Quieres formar parte de Radiarte? ¿Quieres tener tu propio programa? Contáctate con nosotros Tenemos una propuesta para ti 095 11 75 49 Yo te llevo El servicio de traslados De una vueltita por el mundo Seguro, económico Y pensado especialmente para mujeres Olvídate de las aplicaciones de viaje Las largas esperas Las cancelaciones O los precios inesperados Si precisás moverte desde Montevideo Contá con el servicio de traslado Yo te llevo De una vueltita por el mundo Lucrecia Maxi Maya De humoristas frenesí ¿Cómo sintieron esta segunda pasada En el Ramón Collazo? Fue una emoción De diversión Felicidad Lo dimos todo Que eso era lo importante Muchísima ansiedad también Además de todo eso que dijo Lucre Y muchísimo amor por la camiseta Que estamos defendiendo Felices los tres Y todo el conjunto De ser parte de Frenesí Nada más que agradecidos De compartir esta segunda rueda Con ellos Y entre nosotros Y nada Gracias Eso Felices Vi mucha emoción En el Pedregullo Que algunos ya Los tres es el último año Los tres Los tres es el último año Bueno ¿A quién le quieren dedicar La actuación de hoy? Y pueden mandar saludos Bueno La actuación de hoy Va dedicada para mi familia Por cada aguante De cada locura mía De este año Va para esta familia grande Frenesí Que siempre Fuimos a la par Trabajamos juntos Con amor y pasión A lo que sentimos A la camiseta Y principalmente A los amigos Que me dejó Este conjunto Principalmente Más que nada A mis mejores amigas Camila y Oriana Que siempre están ahí De apoyo emocional O incondicional Si no pueden estar presentes Y obviamente A la familia de Frenesí Por todo el aguante Y a mi propia familia también Yo a mi familia Obviamente A Frenesí en sí Y a Martina Lima La directora Que nada Fue la que me impulsó Y me invitó A ser parte de esta familia Y estoy totalmente agradecida Y de por vida Por esta gran oportunidad Y nada Dejarme ser parte De esta familia A ellos Bueno Muchas gracias chicos Y feliz carnaval Gracias a ustedes Feliz carnaval Si estás pensando En hacer un regalo O buscas insumos Para tu emprendimiento O espectáculo Regalos y más Lo tiene en el centro De Montevideo ¿Quieres formar parte De Radiarte? ¿Quieres tener Tu propio programa? Contáctate con nosotros Tenemos una propuesta Para ti 095 11 75 49 Yo te llevo Yo te llevo El servicio de traslados De una vueltita Por el mundo Seguro Económico Y pensado especialmente Para mujeres Olvídate de las aplicaciones De viaje Las largas esperas Las cancelaciones O los precios inesperados Si precisás moverte Desde Montevideo Contá con el servicio De traslado Yo te llevo De una vueltita Por el mundo De una vueltita De una vueltita De una vueltita De una vueltita No te llevo Y me llevo